¡Ajá! Sí, hice algo por otra persona. ¿Recuerdas cuando fuimos al cine y puse una chaqueta para que no pisaras ese gran charco, ah? ¡Esa era mi chaqueta! ¡Y el charco lo hiciste tú! ¡Esas bebidas de cine eran tres veces más grandes que una vejiga! ¡Eso es algo asqueroso! ¿Qué tal cuando le doné un riñón a tu tío? ¡Era un riñón de cabra de la carnicería! Y cuando pinté tu habitación de amarillo soleado toscana, ¿qué es tu color favorito? ¡Lo hiciste con un compresor, sin mover los muebles fuera de mi habitación, mientras yo aún dormía en mi cama! Parecías un trofeo. Cada vez que hablas, te conviertes en una peor persona. ¿Cuánto tiempo saliste con él? ¡Demasiado tiempo! No olvides que fui yo quien rescató a tu gato cuando se atascó en ese árbol. ¡Talando el árbol que cayó encima de mi madre! Está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué sigue llamándome Jeff? Me referí al gato. Espera. En nuestro aniversario fui a uno de esos sitios donde le pones nombre a una estrella y le puse el tuyo. Eso está bien, creo. La registró como la novia de Chase. ¡Qué asco! Alguien crió mal a ese niño. Ya te lo he explicado muchas veces. El plan era cambiar legalmente tu nombre a novia de Chase. Fue un regalo doble. ¡Ya deja de hablarme! ¡Hecho!